Se viene la contra del Elegio Australiano, viene, 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 gol, 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 Lecky, gol, matió Lecky, una pelota donde estaba totalmente volcada en ataque el Elegio Danés, la cortaron y metieron el balón en largo, no hubo mucho pase, uno directo a Lecky, lo dejó mano a mano con Joaquín Andersen, estaba el balón prácticamente en el área danesa, en el área australiana en ataque, en dos pases, una gran habilitación de Macri, lo dejó solo a Matthew Lecky con Andersen, para un lado, para el otro, el cambio de pierna y de zurda desde el borde del área mayor prácticamente, la clava esquinada abajo, nada para hacer para Schmeichel, está ganando Australia y por ahora está clasificando, por ahora los canguros continúan en la Copa del Mundo. Habíamos dicho que Australia no había llegado al arco rival prácticamente y en la primera que tuvo cuando se sabía que estaba quedando eliminada por el gol de Túnez ante Francia en el otro partido, relojeando el otro escenario, avanzó Australia, lo dejó prácticamente pagando al último salero del conjunto danés que no lo pudo detener a Lecky, era Christensen que quedaba por el camino y Lecky se va, se escapa, va para un lado y descuelga para el otro, saca el remate y mete el gol que por ahora clasifica a los canguros, del salto hasta octavos de final, donde esperan por Argentina, Polonia, Arabia o México. Gracias.